Y sean bienvenidos al especial Halloween probando dulces Vaya, de Halloween, el día de hoy vengo de Drácula versión 3 pesos, pero bueno, el fondo vale la pena, miren nada más El día de hoy traigo un montón de dulces y bueno, vamos a probarlos todos Traigo, wow, todo una bolsa gigantesca, que es más, voy a poner todo aquí en la mesa y vamos a ir probando Así que también, antes de iniciar el video, denle un grandísimo like Comenten aquí abajo de qué se van a vestir el día de hoy, de lo que sea, comentenlo, comentenlo Y también, díganme si les gustaría probar estos dulces y aparte, díganme cuánto le pondrían a mi outfit Me voy a dar una vuelta Un 10, un 100, comenten, comenten y bueno, vamos a empezar a probar esto sin perder tiempo A lo que venimos, aquí tenemos la primera caja, ahí está, increíble, bueno, a probarlo No, no es cierto, no lo voy a abrir con la boca Lo voy a abrir como una persona civilizada, ¿no? Que aquí dice que son pasión por el sabor, dulce, ofrenda, galleta, sabor a pan de muertos Vamos, oh, wow, miren qué bonito, miren qué padre A ver, vamos a abrirla Ajá ¡Hala! Voy muy bien Está buena Saben a polvorones Oh, wow, no, sí están buenas Pero, lamentablemente no me puedo comer todas Porque en este momento vamos a probar el dulce número 2 Vamos a ver Yo creo que vamos a iniciar con nada más y nada menos Que esta paleta de aquí La verdad es que creo que no va a estar nada buena Pero me voy a arriesgar por todos ustedes Vamos a ver qué sucede Vean, es una paleta de malvavisco La empresa ni siquiera pudo hacerlo con gomitas Es impresa en el malvavisco Bueno, es momento de probarla Vamos a ver qué tal sabe Tengo miedo, me voy a comer parte del cerebro, ¿no? El cerebrín Nada, no sé tan mala Está buena Nada más que no soy muy fan de estas cositas De estas bolitas Porque truenan en los dientes Siento que me va a quedar chimuelos El siguiente son unas gomitas Que traigo por aquí que dicen gomitas Con forma de partes del cuerpo Esto es una locura Vaya, 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 eh Vamos a ver Esto es... Una oreja Salió una oreja Y por acá tenemos... Un dedo Un dedito por ahí ¿Qué más tenemos? A ver Y una mano ¿A quién se le perdió? Aquí tengo su mano ¿A quién se le perdió? Bueno, no enfoca Pero ahí está una mano Bueno, vamos a probar el pie, ¿no? Vamos a ver qué tal sabe Un piecito de dulce Oh, wow Huele a pura azúcar Vean, ahí está Es un piecito Es un piecito Me lo voy a comer Vamos a probar A ver qué tal sabe Siendo Drácula, ¿no? Voy a empezar por el dedo pequeño Ok, ok Sabe a naranja Sabe a goma La verdad es que no sé A qué sabe un pie Voy a probar Una oreja Vean esto Ahora voy a comenzar Con el lado rojo Voy a comenzar con el lado rojo Vamos a ver Qué tal sabe Siendo Drácula Vamos a ver Está bueno Sabe a fresa Ahora sabe a fresa Dificultades técnicas Me está abogando Con una oreja Todo bien Todo bien Estoy a salvo Estoy a salvo, creo No me hace falta nada No Vamos a probar El siguiente dulce Ahora creo Que ha llegado el momento De probar este Huevito Kinder De Halloween Vamos a ver Kinder sorpresa Wow Tiene un montón de tiempo Que no me como uno de estos Incluso Años Tiene un montón de años Creo que como unos 10 años Que no me como uno de estos Estoy abriendo justamente ahora Le estoy quitando la etiqueta Y aquí está Aquí está el huevo Kinder Este sí me lo voy a comer Este sí me lo voy a comer todo Y lo abro a la mitad Justamente Y saco el premio Aquí está el premio Vamos a ver qué trae Vamos a ver Lo abro Pero antes voy a probar El huevito Kinder Vamos a ver Wow Me ha recordado Mi infancia De verdad Ahora Tengo por aquí El premio Wow Un carro Este es el carro Que traía Vean esto Ahora le tengo que poner Todas las etiquetas Y vámonos De fiesta En el carrazo ¿No? Bien Pero eso no es todo Aún faltan Muchos dulces Por probar Sacamos Esto que son unos Pringlers No huele a nada Pero bueno Vamos a probar la primera A ver Salud Oh Si pican Esto es Halloween Esto es Halloween La verdad es que Están buenas Miren Son estas A ver A ver A ver Le paro Porque si no Me las voy a querer Acabar todas Están muy buenas Estas papitas Halloween Sabor a chile Con especias Y un toque de limón Wow No, no Si está Está buena Y ahora he comprado Algo que era muy grande Y es justamente esto Una Calavera De chocolate Gigante La voy a sacar Para enseñárselas Vean esto Es gigantesca Y muy, muy, muy Padre Vamos a sacarla Aquí está La tengo conmigo Mi mano Y creo que Se está rompiendo Así que la voy a agarrar Con mucho cuidado La verdad es que Está bastante Bastante Cool Estoy haciendo un desastre Aquí Oh no Oh no Creo que se va a romper A la mitad Le voy a morder Así tal como está Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos Hola A ver Le voy a morder Aquí abajo Estoy haciendo ¡Oh! Un desastre No puede ser Voy a morderle Ok Ok Pero la verdad Es que si me la como toda Me voy a enfermar De algo ¿No? Miren nada más esto Le voy a morder En la parte de arriba A ver qué tal sale Voy a intentarlo En la cabeza Se ha roto Así ha quedado Miren esto Le hace falta Medio cerebro ¿No? Quedan aún Algunos dulces Ya hemos probado varios Y bueno He dejado los más buenos Y más pro Hasta el final Vamos a probar Una paleta Para quitarnos el sabor Del chocolate ¡Oh! Porque hacen bolsas Tan difíciles de abrir ¡Oh! Aquí la tenemos Vean esto Es esta Esta que tengo justamente Aquí conmigo La otra es Una lápida Que a ver si se las puedo mostrar Una lápida Ahí está Y también tenemos Una calaca ¡Ah! Esa es la calaca Está chida No la había visto bien Pero vean Está padre Vamos a probarla Es de uva Obviamente ¿No? Pero Está buena ¡Ah! Fresco Fresco Ahora voy a probar Esta que es la lápida De otro colorcito Vamos a ver Qué tal sabe ¡Oh! ¡Wow! Es distinta Cien por ciento ¡Ah! Esa está más buena Esta sí sabe a uva De verdad Ahora las dos juntas Nos quedan Unos dulces De goma Vamos a abrir estos Vamos a probarlos Tengo miedo De De que me ahogue otra vez O bueno Casi me ahogo Hace rato Aquí está Vean Una calabacita Y por acá tenemos Un fantasmita Vean Esto Tenemos Un gatito También Justamente Aquí ¡Wow! Y tenemos ¡Ah! Es un vampirito Un vampirito Por esta parte Vean Si ustedes Han probado Algún dulce De esos De los que he probado Ahorita mismo Coméntenlo Coméntenlo Vamos a probar El vampirito Vamos a ver Que tal sabe Sabe como menta Interesante Ya no tiene Una alita No Ahora voy a probar El gato Por la cabeza El gato Sabe un poco Raro No se nos Voy a mentir Dudo de su procedencia Y ahora un fantasmita Este fantasmita Me encanta Voy a probarlo Como de vainilla Está bueno Y por último Me queda Una calabaza Que puedo ver A través de él Así que Vamos a darle Calabacita Oh es de naranja Y bueno Pues ya he probado Esos Ahora creo Que voy a probar La paleta Payaso De Halloween Vamos a probarla Vamos a ver Que tal sabe Yo creo Que va a estar Deliciosa Si compran Algún dulce De estos O se me hicieron De Halloween Etiquétenme En Instagram Justamente con esto Queremos Halloween Ahí está Le hace falta Un pedacito De paleta Vamos a probarla Vamos a ver Que tal está La sacamos De la bolsa Con mucho cuidado Esto es como Una operación La paleta No viene De Halloween Me han timado Viene hasta mal Dejen en acomodo Para que se vea bonita Ya vi Es que es roja Por dentro A ver Le voy a dar Una mordida Vamos a probarla Malvavisco rojo Vean esto Oh Con razón Y tiene la cara triste No lo había notado Está increíble Vamos a probar La sonrisa triste El malvavisco rojo Sabe un poco Distinto Al blanco Yo ahí lo dejo Yo ahí lo dejo Y obviamente No me podía ir Sin comerle un ojo Vamos Ahí está Ahora si quedó Como un zombie Totalmente Desecho Vean esto Bastante Bastante Me gusta Me gusta La guardamos Y ahora Vamos a hacer Lo siguiente Y esto lo que vamos a hacer Es armar nuestra paleta Payaso Malvavisco Gomita Deep Y palito Así que Vamos a armarla Tenemos La caja ya abierta Wow Eso es como De un De una nosita Está bastante bien Tenemos el palito Por acá Tenemos el malvavisco Wow Tenemos aquí Yo creo que las gomitas Vamos a abrirlo Vamos a ver Tenemos todo Tenemos la base Tenemos el pegamento Por así decirlo Y las gomitas Tenemos una sonrisa Ojos Y moñitos Por aquí Incluso corazones Vamos a armar nuestra paleta Les presento A Octavio Aquí está Octavio Es mi creación maestra Es Mi creación perfecta Aquí lo tengo Vamos a darle una mordida Esta paleta La acabo de crear yo Vamos a morderla Vamos a ver Que tal sabe Una Dos Tres Miren esto De diez el sabor Que puedo decir Está muy buena Mi creación Está muy Muy padre Me gusta Me gusta Es más Le voy a dar Una mordidita Al Muñito Vamos a probarlo Con un poquito De paleta Claro que si Wow Está realmente buena Esa paleta Que armé Y por último Pingüinos De Halloween Aquí está Pingüinos De Halloween No es broma Aquí están Aquí están Vean Así es como viene Está increíble Creo que vas a ver Delicioso Vamos a probarlo Lo mejor del video Al final Claro que si Vamos a ver Abrimos por aquí Oh wow Se los voy a mostrar Ah que bonito es No manches Vean esto Es de Halloween Obviamente nada más Es naranja Pero la verdad es que Se ve bastante delicioso Tengo muchas ganas De probarlo Pero antes Dale like al video Si no le has dado like Suscríbete también Para más videos así Y provecho Vamos a probar El último dulce De Halloween Vamos a ver Está muy bueno Huele bien Huele bien ¿Saben qué? Yo me voy con esto Adiós Vean el interior Naranjita Esto es otra onda Es de Halloween Vamos a darle La última Mordida Bueno me lo voy a acabar Todo eh Pero no le digan A mi mamá Y si han de estar preguntando Oye Edgar ¿Cuál fue tus tres favoritos? Bueno El número uno Fue nada más Y nada menos que Los pingüinos La verdad es que están muy buenos El número dos Fueron Los Pringles Que la verdad es que también están muy buenos Me gustaron bastante Y por último Fueron Las galletas Estas galletas Sabon a pan de muerto Wow Es un negociazo esto Está muy muy bueno Si Esos fueron mis tres favoritos Y si hay un cuarto favorito Sería El huevito kinder Que la verdad es que no puede faltar Está muy 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 bueno Y si Hemos probado dulces de Halloween El día de hoy Si te gustó el video Regálame un grandísimo like Compártelo con tus amigos Siga mis redes sociales Mi nombre es Edgar Subo videos casi diario Y bueno Pues suscríbete al canal Si quieres verlos Absolutamente todos Cuídate mucho Y coméntame cuál fue tu favorito De todos los que probé El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 Y nada Coméntale aquí abajo Dime cuál fue tu favorito Y cuál te gustaría probar Cuál ya probaste Y sin más que decir Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!